El título de este video me crea un poco de conflicto ¿Conquistar mujeres? Yo, Chad Cristobal Colón Declaro que he descubierto a esa mujer Antes que todos ustedes Y por lo tanto, solo yo la puedo conquistar Y el que se oponga, tendrá que vérselas Con el filo de mi espada, la cual llamo Verdad Una vez apliqué esa con una chava Que se llamaba American Ey, ya te descubrí Así que ahora te voy a conquistar Obviamente no funcionó ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén a toda madre putas Este es el primero de dos videos Así que esperen el próximo la semana que viene, ¿ok? Hoy les voy a dar consejos para conquistar mujeres Diciendo solo la verdad Primero, hazla reír, eso siempre funciona Pero ten cuidado de terminar siendo el amigo buena onda Que siempre la hace reír No, no, la friendzone Mal, muy mal Sé guapo, a mí siempre me funciona Y si no eres guapo, no te creas guapo Eso nunca funciona Que si la seguridad en ti mismo... No mames Estás feo a la verga Tampoco te hagas la víctima, ¿eh? O sea, tampoco llegues diciendo Ay, es que estoy bien feo Eso lo hacen las mujeres gordas Para que nosotros nos veamos obligados a decirles que no es cierto Y decirles que son bonitas Porque no tienen autoestima Y buscan extraerlo de la sociedad O sea, de nosotros Nos obligan a mentirles, güey Así que no lo hagas Si es alguien que ya conoces Debe de saber tus intenciones Así que, no sé Digamos que es tu amiga Hola, Lupita Oye, ¿te crees? Sí, que... Mira, hace mucho tiempo Que somos amigos Y la verdad es que me gustaría cogerte ¿Qué? O sea... ¡Ah! No, 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 espera No me malentiendas, ¿ok? O sea, lo que estoy diciendo Es que me gustaría cogerte varias veces No solo una y no llamarte O sea, ¿me entiendes? O sea, ¿estás pendejo o qué, güey? No, no, Lupita, por favor Mira, lo que pasa es que me gustas Ay, ya veo Pues menos mal, pendejo Pues por algo me quieres coger, ¿no? Picha estúpido No, esa no es la manera Si fuera yo, le diría algo así Hola, Lupita ¿Cómo estás? Oye, pues fíjate que como que me gustas para algo bien Nunca olvides los ja-ja-jas Al final de las oraciones serias Porque esto ayuda a aligerar la carga emocional Que lleva la oración Y si las cosas salen muy mal Te da al final una salida para que digas ¡Ah! ¡Te creas! ¡Era broma! ¿Ah, sí? Pues se te hace ¿O te gusto? Bueno, en serio me gustas Pero no quisiera que al decirte esto Nuestra amistad se viera arruinada Si tú te sientes de una manera diferente Si te lo estoy diciendo es para que Lo comprendas Me digas qué sientes Y juntos encontremos la manera más Eh, adecuada De lidiar con esto Como las dos personas maduras que somos ¡Wow! ¡Qué maduro! Gracias Este... ¿No tienes que ir a mi casa? No hay nadie Ok, vamos Bueno, así lo diría yo No sé Es una sugerencia Y lo mejor de todo es que todo es verdad Esa es otra, ¿eh? No le mientas No te inventes cosas sobre tu vida Para hacerte ver más importante O más atractivo O más interesante Porque luego si se nota muy cabrón Que estás inventando pendejadas Por eso te batean Sí, cuando no estoy trabajando con la UNU Para combatir el hambre en África Estoy en la costa Salvando delfines bebés Ah, órale Pues entonces Obvio hablas del fin, ¿no? Eh, sí A huevo A ver Dime algo en delfín Ah, órale ¿Y eso qué significa? Nah, cosas de delfines No lo entenderías Si tu vida no es lo suficientemente interesante Para gustarle a alguien Pues en vez de estar mintiendo Sobre cosas que no haces Mejor ponte a hacer cosas Para que tu vida sea interesante También funciona mucho decirles Cosas bonitas de repente Oye, qué bien se te ve ese vestido Qué bonito peinado te hiciste Pero tampoco se lo digas a diario Y mucho menos en detallitos pendejos Como aretes o zapatos O cosas que los hombres no nos fijamos Porque una O va a pensar que eres súper gay Y siempre nota sus accesorios de moda O dos El día que no se lo digas Se va a encabronar Ay, ya no eres el mismo No sé qué Así que Poquito No la malacostumbres Oye Qué bonita sonrisa tienes Eso, campeón Pero nunca uses Nunca, nunca uses La frase Qué bonita te ves hoy Porque siempre va a venir seguida de un Ah, o O sea, qué bonita me veo hoy, güey O sea, todos los demás días me veo la chingada O qué Así que si la chica te gusta Mejor cámbiala por un Oye, qué bonita te ves Como siempre Lo cual es totalmente verdad Porque si te gusta Pues tú siempre piensas que ella se ve bonita, ¿no? Es cosa de seleccionar Las palabras adecuadas Para expresar Tus ideas Sinceras y verdaderas Y el consejo más importante del día es Evita la friendzone Si ya la cagaste Y ya jugaste la carta de Voy a ser su mejor amigo hasta que se enamore de mí Pues jódete Quédate con ese plan Porque si te tratas de cambiar de jugada Te va a salir peor Así que paseate por la friendzone Esperando que algún día voltee y diga Ah, ese es el hombre que quiero Puede pasar No, por favor, díganme que sí Pero si la acabas de conocer, por ejemplo Pues deja claras tus intenciones Como les dije al principio Hola Lupita ¿Te acuerdas de mí? Estamos juntos en la clase de economía Y quería preguntarte si Quisieras alguna vez salir a tomar algo No sé Eso campeón Y no sé Después cogemos algo, ¿no? Por eso a veces es necesario mentir poquito Así que en el próximo video Les voy a enseñar cómo conquistar mujeres A base de mentiras Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, compártelo y así ¡Bum, bitch! Dale me gusta, suscríbete, compártelo y así Aquí abajo están mis redes sociales Por si quieren que estemos en contacto Y mujeres que ven este video No se enojen Si nos esforzamos tanto por sacar tácticas para conquistarlas Es porque realmente queremos estar con ustedes Realmente nos importa Y le dedicamos tiempo a conquistarlas Así que en vez de decir ¡Ay, bichas tácticas pendejas! Digan ¡Aww! O algo así Ya saben que yo soy ChatMax Bienvenidos todos los nuevos suscriptores Si no estás suscrito todavía Y quieres ser parte del ChatMax Team Aquí está el botón que dice suscríbete Dale click para ser feliz Dale click para ser parte de este gran equipo Tan amoroso y feliz Ya dije feliz Eso es todo por hoy No olvides reír todos los días Y nos vemos hasta la próxima ChatMax out ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!